Cyberpunk 2077 es, sin ningún tipo de duda, el lanzamiento más importante de lo que queda de 2020. Sí, estoy seguro de que Watch Dogs Legion tiene mucho potencial y que Assassin's Creed Valhalla tiene a los fans de The Witcher 3 encantados, pero creo que no se pueden comparar. CD Projekt ha demostrado ser uno de los mejores y más importantes estudios de todo el mundo, y ha convertido una empresa polaca en el orgullo de su país, y es el estudio europeo de videojuegos más grande con un valor de más de 2.000 millones de dólares. Y a lo que voy es que CD Projekt posiblemente tiene el respaldo económico suficiente como para permitirse retrasar por tercera vez Cyberpunk 2077. El tema central del video es el crunch, periodos de trabajo habituales en la industria del videojuego en el que los empleados, de forma consensuada o no, tienen que trabajar muchas más horas de las pactadas en sus contratos laborales. Normalmente estos periodos de crunch se dan en las fases finales de un desarrollo, son famosos los artículos de Kotaku de Jason S. Rager en los que escribió acerca de esta práctica en Naughty Dog y The Last of Us 2, Rockstar y Red Dead Redemption 2, y también en CD Projekt y Cyberpunk 2077. El estudio polaco se comprometió hace meses públicamente a no recurrir al crunch para terminar sus proyectos, pero recientemente un nuevo artículo de S. Rager, esta vez en Bloomberg, ha vuelto a hablar de todo esto. CD Projekt ha comunicado a sus trabajadores que para poder terminar de pulir Cyberpunk 2077 antes de su salida, tendrán que trabajar 6 días a la semana durante las próximas semanas. Y sí, es verdad que estos empleados van a cobrar estos días de trabajo extra, ni bien ni mal, según lo que marca la regulación polaca, y por ahí no hay problemas, el embrollo llega cuando es mandatorio, es una obligación para los trabajadores, y claro, esto no es del todo legal. Por supuesto, cualquiera que haya trabajado en cualquier ámbito sabe que es muy común meter horas extras, muchas horas extras, en todo tipo de sectores además, y la mayoría sin estar remuneradas y en muchos casos ni siquiera reconocidas. Bueno, salvo nosotros los youtubers que vivimos a cuerpo de rey. La cosa con el crunch es que ha habido casos de jornadas casi maratonianas de entre 10 y 12 horas, y no se ha especificado cuántas horas van a tener que trabajar esas 6 semanas de 6 días los empleados de CD Projekt, porque ha habido casos de gente trabajando 50 o 60 horas o más en una semana, y todo esto sigue abriendo un tema complicado dentro de la industria de los videojuegos, porque Sraeger no sólo habla de crunch en estas 6 semanas, dice conocer casos en donde ha habido períodos de trabajo extra durante meses dentro del estudio. Y mucha gente defiende el crunch, incluso gente que pertenece a esta misma industria habla de que es común hasta cierto punto involucrarte de forma personal con un videojuego, un proyecto que pueda haber estado en tu vida durante 5 años por ejemplo y que ya sientes como tuyo. ¿Son en estos casos, en primera persona, donde se puede ver que hay una amplia gama de grises en todo este tema, no es una cuestión de absolutos? No es blanco o negro, no es tan fácil de definirlo así. Está bien que mucha gente se implique, pero ¿qué pasa con aquellos que no lo están tanto? Yo he vivido las dos situaciones, volcarme tanto con un proyecto, con toda mi alma y también acabar quemado hasta el punto de tener náuseas trabajando del rechazo que me generaba a veces tanto esfuerzo. El principal problema para mí es que en este caso CD Projekt lo ha impuesto dentro del estudio, es una obligación y aunque fuera voluntario, también es complicado porque entonces se abren otra serie de diferencias entre aquellos que trabajan más y los que trabajan sus horas correspondientes pero no hacen crunch. Pero un momento, ¿cómo se llega a este punto? Cyberpunk 2077 estaba previsto para abril de 2020, hace casi 6 meses. Primero se retrasó hasta mediados de septiembre y posteriormente hubo un nuevo retraso hasta la fecha actual, el 19 de noviembre. Sin embargo, en vez de retrasarlo otra vez, han decidido que este último mes y medio los empleados tendrán que hacer crunch para que salga lo más pulido posible. Y yo lo que me pregunto es ¿cómo es posible que un juego retrasado 7 meses en total necesite de todo esto? Pues porque seguramente Cyberpunk 2077 va a ser un juego absolutamente extraordinario en todos sus aspectos, con un mundo increíblemente detallado y vivo. El trabajo en Red Dead Redemption 2 era ACOJONANTE, el mejor mundo abierto que se ha hecho nunca. Y estoy convencido de que el objetivo de CD Projekt es competirle ese puesto directamente. No obstante, todo esto demuestra un problema latente en la gestión que se ha hecho del tiempo y la planificación del estudio. Personalmente creo que el crunch es una forma de explotar al trabajador, por mucho que cobre, y me encantaría que retrasase en Cyberpunk 2077 las veces que hiciera falta con tal de que ninguno de estos empleados tuviera que meter más de 40 horas a la semana. Y luego llega Elon Musk y te dice que con una semana de 40 horas pues no va a poder conquistar el puto espacio, así que venga a currar un poquito, puto vago. Lo que sí que es turbio es ver a cierta gente en internet y no hablo de personas de la industria que lo hayan vivido desde dentro, nada de eso. Cuando comenté el crunch de Rockstar me crucé con algunos comentarios en los que básicamente te decían, hey, es la vida, pasa en muchos sectores. Era una especie de, si a mí me han jodido, pues a ti también. Y es complicado porque es difícil dar más puto asco. La situación ideal creo que no existe, y estoy seguro de que CD Projekt tendrá ya sus planes de marketing realizados y sacar el juego en noviembre es asegurarse una campaña de navidad cojonuda. Pero si alguien puede permitirse retrasar por tercera vez el juego es posiblemente el estudio polaco. Sus políticas para los consumidores son excelentes y ojalá más compañías les tomaran como referencia, pero al final CD Projekt sigue teniendo una mayoría supeditada a inversores, que seguro que no les hace mucha gracia retrasar el juego otra vez. Y ya sabéis que vuestro Garros es un puto progre comunista de mierda, así que os imagináis lo que pienso de todo esto. Con todo esto más o menos explicado, se abre un nuevo debate, ¿deberíamos comprar Cyberpunk 2077 o no? La respuesta más sencilla sería que no, porque si nadie comprase el juego y hubiese un clamor en redes sociales, el estudio podría entender que se equivocaron al presionar a sus trabajadores hasta un punto extremo como debería ser el crunch, y no un punto habitual en la vida de todo el mundo. Sin embargo, como en cualquier conflicto laboral esto también afectaría a los propios empleados de forma más directa, quizás en despidos, quizás en reducciones de salario, precisamente por eso hablo de un dilema. Por otro lado está el tema de los famosos bonus, no es la primera vez que los trabajadores se quedan sin ganar un extra porque un juego no llega a cierta nota en Metacritic, pero también hay bonus cuando el juego llega a una determinada cantidad de ventas. Honestamente yo no tengo una respuesta. Me quiero comprar Cyberpunk 2077, está claro, y no voy a ser tan cínico de decir que lo hago para que estos chicos puedan comer. Si lo compro es porque creo que tiene el potencial de ser el goti del año y me encantaría hablar de este juego en profundidad dentro del canal, pero a la vez es justo ser consciente sobre en qué condiciones se ha creado esta obra, y lo mismo pasa con Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2 o muchos otros juegos de los que igual ni habremos tenido noticia todavía de que ha habido crunch. Porque por desgracia este tipo de prácticas es norma y no una excepción dentro de la industria, y no es que yo sea muy brillante con el inglés, pero creo que estaba claro que el crunch se iba a aplicar en Cyberpunk 2077 para pulirlo antes de su salida. Y debe ser una sorpresa para muchos, pero que un juego sea Gold no quita para que no pueda tener actualizaciones de día 1. Supongo que ya lo sabréis por vuestra experiencia en casi todos los juegos de esta generación y parte de la anterior, pero se ve que hay algunos youtubers que no lo saben todavía. Ahora mismo el canal tiene cierta repercusión, no muy grande, pero sí unas cuantas miles de visitas. Y haga lo que haga puedo quedar como un hipócrita o lo que sea para algunas personas, tanto si decido no hablar del juego para no darle publicidad, como si subo vídeos normales con mis bromas habituales y sketches de mierda. Y lo cierto es que no sé qué debería hacer, porque la posibilidad de hablar sobre Cyberpunk 2077 e incluir referencias al crunch del desarrollo también podría mostrar a la gente que aunque sea algo habitual, no quiere decir que sea necesario. Y habría que preguntarse si merece la pena seguir teniendo una industria así, cuando hay tantos trabajadores que acaban quemados por este tipo de prácticas. Luego en torno a todo esto salen otros temas polémicos, hay gente diciendo que empleados de CD Projekt cobran 900€ al mes, pero no se especifica qué puestos ocupan ni nada en concreto y todo lo que he intentado contrastar por internet sobre salarios medios del estudio no me han especificado nada 100% fiable. Es todo muy complicado porque está claro que CD Projekt no es un santo, es una empresa también, ni tampoco es el demonio, de hecho van a destinar el 10% anual de sus beneficios a repartirlos con los empleados de forma equitativa. En 2019 se fueron 175 millones de slotis polacos, 41 millones de dólares al cambio cuyo 10% dividido entre los 1.111 empleados que hay en la empresa en 2019 es un bonus de 3.600 dólares. Y está claro que este año y los años siguientes van a generar muchísimos más millones de beneficios que en 2019, pero me consta que el reparto de bonus rara vez suele ser equitativo dentro de un estudio de videojuegos y está escalonado según la posición y la responsabilidad de cada empleado. A ver, no todos van a ser comunistas como los putos amos de The Cells. Mirad, en realidad soy gilipollas porque lo que hago con este vídeo es exponerme. Lo más fácil para mí sería obviar este tipo de informaciones, comprar el juego, subir mis vídeos con 4 chistes de mierda y ya está. Pero tengo dudas sobre qué es lo correcto. Lo que quiero decir con este vídeo es que no tengo una respuesta clara a esta pregunta. Bueno, precisamente por eso es un dilema. No todo es blanco o negro, joder. Casi nada en la vida, es blanco o negro. Aunque, si hay algo seguro que es negro, es el supremacismo blanco. Joder, qué ironía, ¿no? Los putos nazis. Este vídeo ha sido más serio de lo normal porque el tema a tratar merecía un acercamiento más serio de lo normal, con menos chistes y menos tonterías. Pero tampoco os agobiéis que no tengo intención de volverme más trascendental de lo necesario. Al fin y al cabo, sé lo que soy y solo soy otro gilipollas más en el enorme estanque de subnormales que es internet. Así que, pues... ¡Ajur! Y nos vemos pronto. La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir... ¡Eh! Y ya está. Ya está.